¿No que no le tenían miedo al Oreshnik? La OTAN entró en pánico y convocó una reunión urgente, apenas horas después de que el misil ruso conocido como Oreshnik demostrara su capacidad para eludir los sistemas de defensa más sofisticados de Occidente. La OTAN, en un inesperado giro, activó sus canales diplomáticos en estado de emergencia. No era sólo el poder destructivo del misil lo que causó el pánico, sino la revelación de la tecnología que los rusos habían mantenido en secreto. Un sistema de navegación hipersónica capaz de burlarse de la inteligencia de la Alianza Atlántica. En esta reunión, la conversación giró en torno a una pregunta central. ¿Cómo podría la Alianza neutralizar una amenaza de la cual aún desconocían la mayor parte de los detalles técnicos? Se discutió un posible repliegue de tropas en puntos de conflicto y la inversión inmediata en sistemas de defensas adicionales. Pero los rostros de preocupación dejaban claro que no había consenso ni soluciones claras a la vista. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Reunión urgente. La OTAN entró en pánico. La noticia de que Rusia está lista para enviar su misil hipersónico, Oresnik, hacia Occidente, ha desatado una ola de alarma en los pasillos de la Alianza Atlántica. En una atmósfera cargada de tensión, los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN han sido convocados a una reunión de emergencia en Bruselas para debatir este nuevo desarrollo que amenaza con cambiar radicalmente el equilibrio del conflicto en Ucrania y sacudir la estabilidad del continente europeo. La reunión que, según el propio secretario general de la OTAN, Mark Rutt, abordará el uso de misil de medio alcance, Oresnik, contra una instalación de la industria de defensa en la ciudad ucraniana de Danepr, se llevó a cabo con el nerviosismo que solo un verdadero giro tectónico en la guerra puede provocar. Las imágenes del impacto del misil ya circulan en redes, presentadas por los medios occidentales con su habitual carga de sensacionalismo y desinformación. Para Rusia, sin embargo, el despliegue del Oresnik no es más que una muestra del compromiso con la defensa de sus intereses ante una OTAN que cada vez se acerca más y más a sus fronteras. Desde la conferencia de prensa previa a la reunión, Mark Rutt intentó minimizar la relevancia del ataque en Danepr, subrayando que el uso del complejo Oresnik no debería afectar el apoyo a Kiev ni cambiar el curso del conflicto. Esas palabras, sin embargo, sonaban más a un intento desesperado de tranquilizar a la opinión pública europea que a una evaluación honesta de los hechos. Las cifras y la historia no mienten. El alcance y la potencia del Oresnik son una clara advertencia a cualquier potencia que considere desafiar la capacidad de disuasión rusa. Este misil, desarrollado por Rusia en el contexto de una renovada carrera armamentística, es uno de los más avanzados de su tipo. Diseñado con tecnología que le permite evadir los sistemas de defensa más sofisticados de Occidente. Su sola mención hace eco en los despachos de los comandantes de la OTAN. Sin embargo, lo que más parece inquietar a las potencias occidentales no es solo el impacto potencial de este tipo de armamento, sino la convicción de Rusia en cuanto a su despliegue, si la situación lo requiere. En este sentido, el mensaje es claro. Rusia no retrocederá ante amenazas o sanciones. Es Occidente quien ha llevado la atención al límite y Moscú está lista para responder de la manera que considere adecuada. Las palabras de Ruth contrastan con las reacciones que se filtraron desde las reuniones internas de la Alianza. Algunos diplomáticos han comenzado a cuestionar si la constante presión militar y económica sobre Rusia podría estar forzando una respuesta mucho más contundente de lo que esperaba. En particular, la reciente movilización de tropas y el despliegue de sistemas de defensa en Polonia y en los países del Báltico como parte de las maniobras Defender Europe han sido señalados como el punto de inflexión que obligó al Kremlin a endurecer su postura. El ataque a la instalación de Dan Perl, parte fundamental de la infraestructura de defensa ucraniana, representa también un mensaje directo a la OTAN y a Washington. No es casualidad que esta instalación estuviera involucrada en el desarrollo y almacenamiento de tecnología militar provista por aliados occidentales. En las últimas semanas, Ucrania ha recibido un flujo constante de armamento avanzado, entre ellos misiles guiados y sistemas antiaéreos que han sido vitales para mantener sus defensas frente a la ofensiva rusa. Pero ahora, el golpe contra la base de Dan Perl ha dejado en claro que Rusia tiene la capacidad y voluntad de desmantelar cualquier esfuerzo de rearme occidental en el país. Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, reunidos en la capital belga, buscan una solución que no agrave aún más la situación. Se sabe que las decisiones sobre posibles sanciones adicionales contra Moscú y el refuerzo de la presencia militar en Europa del Este están sobre la mesa, pero también hay voces que advierten del riesgo de escalar el conflicto hasta un punto de no retorno. La propia Alemania, representada en la reunión por su canciller, ha mostrado su preocupación por el posible uso de la energía como un arma por parte de Rusia en respuesta a nuevas medidas punitivas. Y es que la dependencia europea del gas ruso sigue siendo un punto débil que Moscú ha sabido aprovechar con maestría. Mientras tanto, desde el Kremlin, la narrativa es otra. En Moscú se celebra el éxito del ataque como una demostración de la superioridad tecnológica y la firmeza de Rusia ante la agresión occidental. La operación de Dan Perl es solo un ejemplo más de nuestra determinación para proteger nuestras fronteras y nuestros intereses, declaró un portavoz del Ministerio de Defensa ruso, cuyas palabras fueron retransmitidas por los principales medios de comunicación del país. En efecto, Rusia no ha dejado lugar a dudas sobre su posición. Cualquier intento de expandir la influencia de la OTAN a las puertas de sus fronteras será respondido con medidas equivalentes o más severas. La importancia de esa situación radica también en la relación entre Rusia y sus aliados energéticos. Desde hace décadas, el petróleo venezolano ha sido un activo crucial para los Estados Unidos, con importaciones que en algunos años ha superado los 800.000 barriles diarios. Con las sanciones y las restricciones impuestas a Venezuela y Rusia, Washington ha visto cómo su suministro de energía se torna cada vez más incierto, mientras Moscú y Caracas refuerzan su alianza. El impacto de estos movimientos se siente especialmente en Europa, donde la dependencia del gas ruso sigue siendo el talón de Aquiles de una región que intenta, sin mucho éxito, reducir su vulnerabilidad. Las cifras hablan por sí solas. En los últimos meses, los precios de la energía han alcanzado niveles históricos y el invierno se aproxima. La perspectiva de que Rusia decida cortar el suministro de gas a Europa no es descabeñada, y de hecho, ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, como una advertencia ante las sanciones. Para Alemania, el mayor consumidor de gas ruso, la situación es particularmente preocupante. Una interrupción total podría llevar a la industria alemana a una crisis sin precedentes, con efectos en cadena que afectarían a toda la economía europea. Es en este contexto que la reunión de emergencia de la OTAN adquiere un carácter casi dramático. Las discusiones giran en torno a cómo responder sin provocar una escalada irreversible. Los países del este de Europa, en particular Polonia y los estados bálticos, han sido los más firmes sin exigir una postura más agresiva contra Rusia. Pero las potencias más tradicionales, como Francia y Alemania, parecen estar más preocupadas por las posibles consecuencias de cualquier movimiento en falso. Desde el punto de vista ruso, la filtración de información clasificada sobre la posición de instalaciones en Danperl no fue un error. Fue una consecuencia directa de la colaboración entre Ucrania y la OTAN. Los sistemas de inteligencia que Occidente ha instalado en Ucrania con satélites y drones monitoreando cada movimiento han sido un arma de doble filo. La información fluye con facilidad, pero también es vulnerable. Así, mientras los líderes de la OTAN intentan encontrar una salida diplomática a la crisis, Rusia ya ha demostrado que puede actuar rápidamente con información precisa y ejecutar un ataque devastador con su tecnología más avanzada. Las horas pasan y la tensión no cede. En Bruselas, los líderes continúan debatiendo cómo responder a un enemigo que parece estar siempre un paso adelante. Mientras en Moscú se refuerzan las defensas y se celebran los éxitos militares. El misil Oreshnik, con su capacidad hipersónica, se ha convertido en un símbolo de la determinación rusa y el hecho de que haya sido utilizado en un ataque directo contra una instalación clave de la industria militar ucraniana envió un mensaje inequívoco. Rusia no tolerará más provocaciones. La presión constante sobre las fronteras rusas, el suministro de armamento a Ucrania y las sanciones económicas han llevado a Rusia, a un punto donde cada paso dado está pensado para demostrar fortaleza y resistencia. El futuro inmediato del conflicto en Ucrania y de las relaciones entre Rusia y Occidente parece depender cada vez más de las decisiones que se tomen en lugares como Bruselas y Moscú. Los líderes de la OTAN tienen ante sí un dilema complejo. Seguir presionando a Rusia y arriesgarse a una guerra aún más amplia. O intentar encontrar una salida diplomática que permita desescalar la situación. Por otro lado, en Rusia, el sentimiento de unidad nacional se refuerza con cada acción militar exitosa. La percepción de que el país está siendo asediado por Occidente ha unido a la población en torno al liderazgo de Putin. Que se presenta como el defensor último de la soberanía rusa. Las sanciones en lugar de debilitar al país han llevado a un fortalecimiento del sector militar y a una renovación de la industria nacional. La alianza con China y otros países emergentes también han servido para mostrar que Rusia no está sola en esta confrontación y que tiene socios dispuestos a desafiar el orden establecido por Estados Unidos y sus aliados. En conclusión, la reunión de emergencia de la OTAN en Bruselas no es más que un síntoma de la desesperación occidental ante el avance ruso. La utilización del Oresnik en Danper es un recordatorio de que Rusia está dispuesta a usar toda su capacidad militar para defender sus intereses y que cualquier intento de desestabilizar sus fronteras tendrá consecuencias. Mientras tanto, la opinión pública europea, cansada de los costos económicos y del temor constante de una escalada militar, comienza a cuestionar si realmente vale la pena seguir enfrentándose a una Rusia que, lejos de rendirse, parece más fuerte y decidida que nunca. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo, y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.